Hoy te quiero compartir 5 claves que te van a permitir crear con éxito tu marca personal digital. Clave número 1. Necesitas definir cómo va a ser tu marca personal. Y para esto, pues tenemos que conocernos primero a través de un FODA personal. Estaleciendo cuál es nuestro propósito de vida, nuestro plan de metas, entre otras cosas que te van a permitir tener en claro cómo quieres que sea tu marca personal en el ámbito digital. Segundo, establece tu propuesta de valor. ¿Y qué significa esto? Necesitas identificar un público objetivo, cuál es su necesidad o dificultad que tienen para que tú puedas proponer una solución. Y a esa solución la puedes convertir ya en un producto digital o en un servicio profesional. Tercero, necesitas establecer cuál va a ser la identidad digital de tu marca personal. Y para esto, pues hay que definir los colores que te van a representar, tu logotipo, tu isotipo, entre otros aspectos que tienen que ver ya con el aspecto de diseño visual que vas a difundir a través de los medios digitales. Cuarto, lanza tu marca personal digital. Y para que puedas hacerlo, tienes que utilizar ciertas estrategias del marketing por contenidos o del marketing cuando quieras difundir tus servicios o productos. Y para eso, pues incorporarás ya ciertas herramientas, como las redes sociales como tal, para que desde allí puedas difundir toda esta información. Servicios, contenidos, productos, entre otras cosas. Y quinto, monitoriza tu marca personal para conocer cuál es el nivel de reputación que has logrado hasta el momento y cuáles son los resultados después de haber difundido tus servicios o productos a través de estos medios virtuales. Si quieres construir tu marca personal paso a paso, déjame tu comentario debajo de este video.